Sebastián Jovelina, presidente del Ente Tucumán de Turismo, destacó la importancia de actividades que tiene prevista la provincia en el marco de la temporada invernal y que Tucumán sigue siendo centro para el desarrollo de convenciones y congresos. Prácticamente nuestra agenda de eventos está volcada en nuestra página web www.tucumanturismo.gov.ar donde van a ver un calendario de actividades de la temporada invernal que este año va a ser prácticamente de todo el mes de julio por el desfasaje que hay de las vacaciones de cada una de las provincias, así que salimos nosotros en Tucumán desde el 8 pero tenemos prácticamente las dos últimas semanas con las vacaciones de provincias muy convocantes en materia turística como es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, así que vamos a tener turismo prácticamente todo el mes de julio. ¿Tucumán sigue siendo elegido para centro de convenciones, congresos? Sí, por supuesto, estamos dentro de un top 5 de los destinos turísticos más buscados en todo el país para tener lo que nosotros denominamos el turismo de reuniones que tiene que ver con los congresos, seminarios, charlas cualquier organizador de eventos siempre piensa en Tucumán porque tenemos una facilidad de conectividad aérea por ejemplo, 10 vuelos al día a Buenos Aires, desde Tucumán te conectas a Lima, desde Tucumán te conectas a Rosario en forma directa te conectas a Córdoba con dos vuelos, te conectas a Mendoza en forma directa y a través del Hub de Córdoba 9 destinos internacionales de la Patagonia se conectan también a través del Hub de Córdoba con Tucumán con vuelos diarios o sea, tenemos un lugar muy acorde para que se dé el turismo de reuniones y para que sigamos creciendo en esa materia